Y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, encabezó el acto de votadura del más reciente buque construido en los astilleros de Cotecmar en Cartagena, que servirá a la Armada Nacional para operaciones de interdicción marítima, búsqueda y rescate y operaciones de paz, entre otras. Inicialmente llamado ARC Santander, el jefe de Estado propuso cambiar el nombre del patrullero oceánico a ARC Victoria. Momentos antes de la ceremonia de votadura del duque, acompañado por los altos mandos militares, el primer mandatario destacó que el día de ascensos de la Armada coincide con el primer día después de haber refrendado los acuerdos con las FARC en el Congreso de la República. El jefe de Estado destacó los grandes avances alcanzados por Cotecmar en el mantenimiento y construcción de navíos, que se ha convertido en una fuente importante de divisas, dado que gran parte de la producción se destina a otras naciones. Por supuesto, Cotecmar juega un papel muy importante, muy importante dentro de esta política. Cotecmar ha acumulado experiencias que han permitido dinamizar el sector y no me cabe la menor duda que es punta de lanza de la actividad estiguera del país.